Eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores, eres mi Dios, eres mi Creador, eres mi Libertador Eres todo lo que anhelamos Señor, todo lo que deseamos está en Tu presencia y aquí estamos Necesitados por más y más de Tu amor, más y más de Ti Dígale quiero adorarte Señor en espíritu y en verdad Como anhelas ser adorado Señor, quiero darte las palabras que quieres escuchar de mi Señor, de mi corazón Quiero adorarte en espíritu y en verdad Para eso fui amado, para eso fui predestinado, para eso me escogiste, para eso me llamaste, para eso estoy aquí Señor Oh adorado Salvador, Tú eres digno No hay otro Dios como Tú Porque no hay otro Dios como Tú Por eso lo decimos una vez más Señor Porque no hay otro Dios como Tú Gracias Señor, no hay otro Dios Y siendo el más grande, el más alto, sublime, nos amas Señor, nos escogiste Para ser quienes cantemos, para ser quienes exaltemos Tu grandeza, Tu poder, aquí estamos Aquí estamos para darte gloria, para darte honor, nos hemos reunido una vez más Y no nos cansaremos de declarar, nuestro Dios es único, nuestro Dios es grande y solamente Tú eres Dios Solamente Tú eres digno Señor, gracias por Tu presencia en medio de nosotros hoy en este lugar Nos unimos en alabanza y exaltamos al Rey de gloria Al Rey que vive por la eternidad Al único, al soberano, al gran yo soy, al omnipotente, al todopoderoso Denle un aplauso fuerte al Señor y dígale aquí estoy Para alabarte, para exaltarte Señor Dígale me gozaré en Tu presencia donde hay plenitud de gozo Me gozaré en Tu presencia donde hay libertad Donde hay júbilo, donde hay alegría Me gozaré en Tu presencia, dígale Me gozaré, me gozaré, me gozaré Dígale me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Así como David, así como David cantaba, así como David huía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David huía en su presencia. Se digan aquí estoy, me gozaré, me gozaré en Jehová que ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová que ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. En su beso me deneco, en su libertad Cansaré, no me gozaré Así como David, así como David Así como David, así como David fluía En su presencia, díganlo Así como David cantaba Así como David, así como David Así como David fluía En su presencia, díganlo fuerte Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré En tu presencia, me gozaré En tu presencia, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré Me gozaré, me gozaré Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y hoy me gozaré Me gozaré En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda vuestra impotestad. El Señor está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda vuestra impotestad. El Señor está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad. Libertad para alabarte, libertad para gozar, libertad para danzarte, libertad para gritar. Libertad para alabarte, libertad para gozar, libertad para danzarte, libertad para gritar. Libertad para alabarte, libertad para alabarte, libertad para ganar. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda vuestra impotestad. El Señor está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda vuestra impotestad. El Señor está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad. Libertad para alabarte, libertad para gozar, libertad para danzarte, libertad para gritar. Libertad para alabarte, libertad para alabarte, libertad para gozar, libertad para danzarte, libertad para gritar. Libertad para alabarte, libertad para ganar. Eres mi motivo, eres mi libertad, Jesucristo. 1. Libertad para alabarte, libertad para alabarte, libertad para alabarte, libertad para plusar, libertad para danzarte. Libertad para gritar Llevamos la voz Libertad para alabarte Libertad para gozar Libertad para besarte Libertad para gritar Díganme, amén Dios me hizo libre Mi rey está muerto Mi rey es victorioso Mi rey conquistador Mi rey resucitó Mi rey, mi rey está muerto Mi rey es victorioso Mi rey conquistador Mi rey resucitó Díganme, amén Ha vencido la muerte Mi rey conquistador Sentado en su trono Mi rey conquistador Se alegraré con gozo Que eres tú Resucitó A vencido la muerte Mi rey conquistador Sentado en su trono Mi rey conquistador Se alegraré con gozo Que eres tú Resucitó Cristo libre Cristo libre Mi rey Mi rey Mi rey Todo está muerto Mi rey Es victorioso Mi rey Conquistador Mi rey resucitó Mi rey Todo está muerto Mi rey Es victorioso Mi rey Conquistador Mi rey resucitó Ha vencido la muerte Hoy está Sentado en su trono Mi rey Se alegraré con gozo Que eres tú Resucitó Ha vencido Ha vencido la muerte Hoy está Sentado en su trono Mi rey Se alegraré con gozo Que eres tú Resucitó Aleluya A vencido en la muerte, dígale A vencido en la muerte, hoy está Sentado en su trono A vencido en la muerte, hoy está Sentado en su trono A vencido en la muerte, hoy está Celebrate con gozo, Cristo, Cristo Cristo vive, Cristo vive Él no está muerto, Él está vivo Y nosotros juntamente con Él tenemos vida Vamos a celebrar, Él vive Diga a su nombre, y a su nombre, diga Por gracia salvo soy Soy libre de condenación Por gracia salvo soy Libre de condenación Soy libre de condenación Una vez más, por gracia Por gracia salvo soy Soy libre Soy libre de condenación Con alegría cantaré De regocijo saltaré Su gracia me da libertad Con alegría cantaré De regocijo saltaré Su gracia me da libertad De regocijo saltaré De regocijo saltaré De regocijo saltaré Por gracia Nolan Con gracias costs Con gracias de incontra No te creer A ti cantaré A ti cantaré A ti yo cantaré Por orgullos días Que cambiaste mi lamento Cambiaste mi lamento No tengo alegría Por hélico aside Por tu gracia Monfe sí Límite cantaré Con tu gracia tengo entrada en tu presencia. Con Dios cantaré todo el día. Con tu gracia en mi lápiz hoy tengo alegría. Con alegría cantaré, te regocijo santaré. Con tu gracia en mi la libertad. Con alegría cantaré, te regocijo santaré. Con tu gracia en mi la libertad. Con alegría cantaré, te regocijo santaré. Con tu gracia en mi la libertad. Con alegría cantaré, te regocijo santaré. Te regocijo santaré, te regocijo santaré. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder... Levanten su voz y digan... Hay poder en el nombre de Cristo Una vez más fuerte decimos Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder, una vez más Hay poder, que se llene este lugar de alabanza a Cristo el Rey Hay poder, hay poder en su nombre Hay poder, hay poder, hay poder Su nombre es poderoso Tú eres el Rey Poderoso Cristo Jesús Su nombre poderoso es su nombre El nombre poderoso es su nombre de victoria Su nombre de victoria Su nombre poderoso es su nombre de victoria Hay poder, hay poder, hay poder Aleluya Eres poderoso mi Rey Jesús Cristo Nombre poderoso, vamos a gritarlo fuerte Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Dígalo Dígalo Nombre poderoso Nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Todos los jóvenes gritando con todas sus fuerzas Nombre poderoso Nombre poderoso Nombre de victoria Nombre de guerra Nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso Nombre poderoso Nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Ahora diga hay poder Hay poder ¡Ay poder, ay poder, ay poder! ¡Por siempre te exaltaremos! ¡No eres poderoso! ¡Jesucristo! ¡Hay poder en el nombre de Cristo! ¡Hay poder en el nombre de Cristo! ¡Hay poder en el nombre de Cristo! ¡Hay poder, ay poder, ay poder! ¡Hay poder, ay poder, ay poder! ¡Hay poder en el nombre de Cristo! ¡Hay poder, ay poder, ay poder! ¡Amén! El nombre de nuestro Rey es poderoso, es invencible. ¡Nadie puede contra Él! ¡A su nombre! ¡Los jóvenes de este lado, a su nombre! ¡A su nombre! ¡Los jóvenes de este otro lado, a su nombre! ¡A su nombre! ¡Todos juntos, a su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre, Carlos! ¡Y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo! ¡Él es nuestro Rey! ¡Él es victorioso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Él es digno de la gloria! ¡Él es digno de la honra! ¡Levanten sus manos! ¡Dígale, Señor, Tú eres todopoderoso! ¡Tú eres todopoderoso! ¡Por unos minutos vamos a declarar el nombre de nuestro Rey! ¡Oh, Jesús! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale! ¡Cuán grande es Dios! ¡Y todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale! ¡Cuán grande es Dios! ¡Y todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale! ¡Cuán grande es Dios! 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 Nombres sobre todo, nombres sobre todo es, es digno de adorar y mi ser dirá una gran infección. Nombres sobre todo, nombres sobre todo es, es digno de adorar y mi ser dirá una gran infección. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. 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 Cántale, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Una última vez, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Grandes, cuán grande es Dios. grandes son tus maravillas por eso te alabamos y te exaltamos eres nuestro rey invencible gracias por amarnos tome su lugar, dele gracias al Señor Gloria a Dios, aleluya gracias al Señor